Muchacho, aunque decidiéramos salir en busca de Tyr, ¿cómo llegaríamos a Svartalfein? Ya sabes que Odin ha prohibido a todo el mundo los viajes entre reinos. Cindy dijo que tenía un par de ideas al respecto. Cindy está lleno de ideas. Ah, ese suelo está lleno de grietas. Por aquí hay un atajo. ¿Qué habrá ahí abajo? Ah, volvemos a aporrear las cosas por beneficio y diversión. Encantador. ¿Oíste la oferta que hizo Odin? ¿La que le hizo el chico? Se la hizo fuera. Así que no muy bien. Pero no te preocupes. Nos la ha contado. Pero, ¿qué pasa con lo que no nos ha contado? ¿Qué pasa con lo que no nos ha contado? ¿Recuerdas la lucha contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control. Hay que pisar con cuidado. Aquí se huele el peligro. ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez. ¡Puedes pelear bien sin escudo! ¡Puedes pelear bien sin escudo! ¡Puedes pelear! ¡Puedes pelear bien sin escudo! ¡Puedes pelear bien sin escudo! Sucede el próximo... ¡Puedes pelear bien sin escudo! ...habir al lado del ¡Gracias! Ya casi en casa. Hermano, un momento. Que no te moleste la curiosidad del chico. Es propia de los jóvenes. Cuando yo era joven, éramos obedientes. ¿Eso es lo que quieres para él? Hermano, va a tomar su propio camino. Si no quieres que lo haga apartándose de ti, espabila y camina con él un rato. Si encontrásemos la manera de abrir el viaje entre reinos hasta Svartalfein, seguro que habría mucho equipo de gran utilidad que... Ya basta. Iremos. ¿En serio? Pero, si no encontramos a Tyr, será el fin de tu búsqueda. Para siempre. Muy bien. No te arrepentirás. No te arrepentirás. ¡Papá! ¡Gratis! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sindri! ¡Por todos los dioses! ¿Ese es Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¡Y cómo has crecido! Ah, sí. Seguidme si queréis. Brock mencionó que necesitabais un lugar seguro donde pasar la noche. Y creo que vuestros enanos favoritos pueden ayudaros. Porque seguimos siendo vuestros favoritos, ¿verdad? Sois los únicos enanos que conocemos. Me vale. Hermano, los dos sabemos que esto es peligroso. Odio decirlo, pero deberíamos hablar con Sindri. Después de vosotros, amigos. ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los Nueve Reinos. Y me gustaría que siguiera haciéndolo. No lo digo por nadie en concreto. Gratos. Tras el incidente con Thor, preparamos unos aposentos para que pudierais planificar vuestro siguiente paso. Ya casi estamos. Como podéis ver, nos hemos asentado aquí. En el reino entre reinos. No es gran cosa, pero está a salvo del Fimbulwinter y de los ojos de Din. Y no hay mejores vistas que estas si os van los vacíos grises relucientes. Es genial, Sim. Mira, tenemos un plan que contarte. ¡Qué intriga! Por aquí, Kratos. ¡Pasad! 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 ¿Quién quiere tomar algo? Es intentar abrir otro portal entre reinos. ¿Tú sabes cómo? Sí, claro. Yo es que... Lo malo es que hay mucho barro. ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que necesitábamos vuestra ayuda. ¡Ajá! Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo. Tú lo has dicho. ¡Eh! ¡No corráis! Este como ha entrado aquí. ¿Y tú quién de altres eres? Es mi hijo. Por todo Jarsmida, ¿se puede saber qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad. Se parece a... Él. Es cosa tuya. En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga. Si está ciento mayor, botarate. ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir. Pero a partir de ahora, átate los machos si sabes lo que te conviene. Está en ello. Yo doy fe. De acuerdo. Vamos a pertrecharos antes de que vayáis a golimbrear. Primero esto. Esto está muy mal. ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí. Vale. A ver qué puedo hacer. Y mientras tanto, ¿te parece que te apaña algo para salir del paso? Solo tengo materiales para hacer una de estas ahora mismo. Si me traes más recursos, veré qué puedo hacer. Y ya está. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el chico se empeña en seguir creciendo, más vale que se acostumbre a venir a por ropa nueva. Gracias. 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 ности. Ven a ver esto. Creo aquí guardan la comida. Está bien tener opciones si me despierto con hambre. Está todo a tu gusto, espero. Como abrimos los reinos. Solo necesitamos una cosita del taller. ¡Seguidme! Y no os dejéis la cabeza. ¿Dónde está preso Tyr exactamente? En una mina en alguna parte. Es lo único que sabemos por ahora. ¿Eres consciente de que el reino está lleno de mí? Necesitaréis ayuda para encontrarlo. ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro. Trabaja para la ciudad en seguridad. Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas. Y sé que no le gusta Odín. Por eso tu madre le pidió ayuda cuando estaba intentando organizar una rebelión. ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! Un líder rebelde que conoció a mamá. Parece lo que necesitamos. Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual. Engrasaré esto enseguida. Nos vemos en la entrada de fuera. ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar. ¿Eh? Y tú, es que recuerdas las cosas según te da, ¿no? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado a que un par de descarriados se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? Nos ayudará. Va igual. No es propio del viejo Brock despotricar de mis relaciones. A pesar de este apestoso borrón. Olvídame. Vale. Preséntate en casa de Durlin. A ver qué tal le sienta. Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso al que estáis acostumbrados. Es increíblemente gruñón. Y encima habla raro. Es decir, todo lo contrario a vosotros. Siempre he querido ver vuestro reino. Svartalfheim suena... original. Svartalfheim. Un estúpido nombre, Aesir. ¿Te parecemos elfos oscuros? Ah, cierto. Vosotros lo llamáis de otra forma. Ni de Bolière. Que además es el nombre de la capital donde deberíais buscar a Durlin. Hoy en día, la dichosa ciudad está tan llena de fanáticos de Odín ya... ...que ningún enano respetable pisaría por allí. Es duro, pero cierto. No, no, no. No, no, no.